¿Grabaste? Grabé Grabé porque sabía que habían dos puntos Que el día de hoy son muy importantes Para la trama, ¿ok? Fueron grabadas, las mandé a editar Y les hice un resumen de 8 minutos Para Ponernos al día con esas cositas ¿No veremos el ataque del Puma? No, eso ya fue de risas Nos atacó un Puma, explotó el coche Íbamos con Pato, no sé si Pato estaba en directo Y de repente otra vez el bug del coche Ese que sales volando a lo maldita sea Una locura, pero muy divertido la verdad Igual, si quieren ver un muy buen Rol de risas, yo creo que al nivel de Jimway, les diría que Vean en el canal de Génesis Del propio Comanche, de Auron No sé si Jackie estaba en directo, no sé si Pato estaba en directo Yo no estaba, pero Ahí podrán ver un gran rol de risas Muy, muy divertido